Luis Manuel de la Cruz, residente del sector Hermanas Mirabal, y Kelvin Lantigua, de 25 años, residente de la calle Inver, del sector Capacito, fueron detenidos en la calle Independencia del municipio de Pimentel, luego de haber despojado a Titán Bernando Sánchez Ramírez, de 21 años, de la motocicleta marca Yamaha 115. A los malhechores se les ocupó la pistola marca Glot, con un cargador y 10 cápsulas, además de la pistola marca High Power, calibre 9 milímetros, con dos cargadores y 14 cápsulas, ambas sin ningún tipo de documentos, por lo que serán sometidos a la justicia. En cámara, Samuel Chagui, para Arco Noticias, Miguel Montilla.